Oye, yo feliz, volver después de muchos años en la región del Maule, entre pandemia y tanta cosa. Tierra de mi madre, Cauquenes, saludo pa' Cauquenes, pero todavía no vamos a Cauquenes. Oye, la alcaldesa de Cauquenes, una hija ilustre acá, así que llame perfecto desconocido para que se ruyan. Bueno, ya llevan tres años haciendo esta obra, con diferentes elencos, perdón, pero se mantiene el éxito. ¿Cuál es la creación de lo mismo con esta obra, Katy? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que es el tipo de texto en donde, a través de una comedia, donde la gente lo pasa muy bien, después se va con un tema, que son los teléfonos celulares, la privacidad. ¿Y qué pasa cuando uno abre el celular y se lo muestra a todo el mundo? ¿Cuánto van a la entrada? Uno, quince, dos y... Olis. ¿Quién es, Iván? Un tipo de experiencia personal dentro del libreto también, que ustedes van metiendo como un poco más de pimiento, ¿no? Es que depende de la generación. Ponte tú y yo con mi marido ya, las claves dan lo mismo. Pero no ha pasado en el teatro, ponte tu pareja que se van peleando. No es la idea, chiquillos, no es la idea. Pero pasan cosas con la obra y eso yo creo que es lo bonito también, que la gente después de ver una obra de teatro, se vaya a algún lugar a tomarse un cafecito, comer algo rico y pelar la obra, pelarnos a nosotros, hablar de las situaciones. Hablando de eso mismo, bueno, tú has estado en televisión, sí, de muchas experiencias, pero el teatro tiene esto especial que tiene el contacto con la gente, la retroalimentación. ¿Cómo se vive lo mismo? Es que el teatro tiene una cosa que no la tiene ni el cine ni las teleseries, que es empezar una historia en teatro, arriba del escenario, con el público que está en las plateas, pero empezar ese viaje juntos y tú sientes al público. Se siente cuando lo está pasando bien, cuando está emocionado, cuando está aburrido, también se siente. ¿Cómo era la gente linarense? Silenciosa, callada, se reía. El linarense se entregó y empezó a reírse de nosotros y de ellos también, porque son situaciones que le pasa a todo el mundo. ¡Gracias!